hola hoy vamos a desbloquear un moto g52 con seguridad de septiembre del 23 en el canal ya hay varios vídeos del g52 con distintas seguridades pero hasta mayo del 23 es la última para esto vamos a usar este programa sanfilm versión 3.1 que es un programa viejito que ya como lo dije en el anterior vídeo y lo podemos usar tal vez en una o en dos oportunidades depende ahora cómo arranque el vídeo porque hay cosas que a veces los pide diferente bueno lo que vamos a hacer es conectarnos a una red wifi omitimos acá vemos todas conectamos una reconectado volvemos a la página principal vamos a apretar el volumen más y menos al mismo tiempo para que habilitar el tallback activamos nuevamente presionamos más y menos hacemos una línea invertida mientras la app está en uso doble clic un clic doble clic abrir asistente abrir youtube aunque le decimos que abra youtube termina abriendo chrome aceptar y continuar primero vamos a deshabilitar con volumen más y menos al mismo tiempo desactivamos aceptar y continuar no gracias y acá vamos a buscar la página de gsmn vamos a abrirla vamos a entrar en la tuerquita settings o el engranaje y acá vamos a ir primero accesibilidad menú accesibilidad y la vamos a encender permitir entendida después vamos a ir si vamos a aplicaciones les voy a mostrar primero aplicaciones apps si queremos modificar cualquiera de los de estos no podemos porque están deshabilitados entonces lo que nos queda es trabajar con la batería en la batería vamos a ir a uso de la batería y acá nos van a aparecer todos los programas que el celular vaya habilitando entonces tenemos que lograr que nos habilite servicios de google play y configuración de android que vamos a hacer para eso vamos a hacer varias cosas vamos a darle asistente encender linterna para que gaste un poco más rápido la batería eso por un lado después vamos a abrir youtube se está abriendo la página web bueno y acá lo que vamos a hacer es ir a la página principal si nos deja configuración vamos a tomar distintas cosas que obliguen a al programa vamos a abrir maps abrir maps se está abriendo la página web se está abriendo la página web se está abriendo la página web que obligue a abrir determinados programas en forma interna vamos a ver vamos a ver cómo va el gasto de batería abrir configuración para abrir la configuración del dispositivo presiona abrir configuración batería uso la batería todavía no no gasto lo suficiente a pesar que tenemos la linterna ah batería adaptable apagamos batería adaptable porque eso ayuda a que gaste más también salimos de acá y vamos a ir a la pantalla principal para que use los servicios de google play como ya tenemos activado acá no necesitamos entrar con con el talba acá obligamos a usar esos dos programas vamos a llegar hasta la clave hasta el usuario y después vamos a ver si gasto lo suficiente de batería no copiar ponemos cualquier cosa usar cuenta google obligamos a hacer que se conecte y use todo eso si queremos ponemos si no ya podemos probar a ver si abrir configuración para abrir la configuración del dispositivo una vez que abrimos la configuración volvemos a batería use la batería y ya nos apareció servicio de google play y un par de cosas más en google lo que vamos a hacer para que gaste más sin restricciones pantalla no nos deja y el servicio de google play de google play ya está sin restricciones así que bueno ya mejoramos nos queda nos falta un programa todavía vamos a salir salimos otra de la pantalla principal ah hay otra forma si no les voy a mostrar abrir configuración para abrir la configuración del dispositivo para ir eh directamente a la página principal podemos ir apps apps predeterminadas apps de inicio y tocamos acá y automáticamente nos manda al inicio avanzamos solo para que gaste un poco de batería en los programas que necesitamos vamos a copiar cualquier cosa cualquier cosa abrir youtube se está abriendo la página web buscamos cualquier cosa acá vamos a tratar de conectarlo a lo mejor acceder para abrir la configuración del dispositivo batería batería uso batería todavía no nos aparece lo voy a pausar un poquito usted lo voy a dejar incluso en reposo porque hay cosas que actualiza contra internet y puede que nos aparezca el programa bueno después de unos minutos vamos a usar la batería y ya nos aparece configuración de android vamos a entrar ahí la vamos a poner sin restricciones para que siga gastando por lo menos hasta que lo reiniciemos lo resistimos digamos forzar detención aceptar salimos de esta servicios de google play inhabilitar inhabilitar forzar detención y aceptar y ahora vamos a ir a la pantalla principal y vamos a comenzar omitir ahora les voy a mostrar como haríamos antes perdón acá tenemos volumen acá acá omitíamos atrás pero no como están los servicios de google play va a quedar haciendo un look si queremos usar el asistente ya no funciona porque al haber deshabilitado los servicios de google play ya no funciona entonces como vamos a hacer vamos a quedarnos en esta misma pantalla vamos a conectar el celular a la pc y vamos a usar el programa que les dije al principio que era el san firm que acá lo vamos a usar en bypass frp y dentro de bypass frp vamos a usar la segunda opción tocamos ahí y nos da para ver está elegido en maps perdón antes acá en esta opción elegimos maps ver cuando estamos en más más maps nos da la opción de habilitar pero en realidad no lo habilita el servicio de google play por más que hagamos lo que hagamos no lo va a habilitar entonces que vamos a hacer primero vamos a hacer una captura de pantalla una vez que capturamos la pantalla agarramos cualquier dirección y nos va a seguir siendo habilitar y vamos a ir hacia el costado compartir con que la vamos a compartir con mensajes nuevo mensaje y vamos a poner un número yo pongo todos 5 enviar y nos genera ahí el link que vamos a enviar pero no lo vamos a enviar sino que lo vamos a borrar lo agarramos todo una vez que lo borramos así se ve mejor vamos a tocar acá donde está como para agregar una foto y vamos a juntar el la captura de pantalla que hicimos hace un momento una vez que la agrega acá arriba tocamos la captura de pantalla y ahí nos las muestras vamos a tocarla vamos a poner compartir y nos va ponemos buscar imagen una vez que ponemos buscar imagen nos va a poner varias imágenes y nos va a poner unas opciones nuevas ahí si se lo llevan bien ahí hay una que dice texto tocamos texto y nos da la opción de elegir cualquier texto de la imagen tocamos un texto y cuando tocamos el texto se nos habilitan otras opciones ahí no se si llega a esta nos da la opción de buscar tocamos buscar y nos abre el google una vez que abre el google borramos lo que buscamos y vamos a escribir gsm n frp vamos a entrar nuevamente a la página que usamos al principio la vamos a abrir tarda un poquito vamos a ir a settings vamos a ir a batería uso de la batería uso de la batería perdón entrenador uso de la batería y acá vamos a servicios google play y lo volvemos a habilitar una vez que lo habilitamos vamos lentamente hasta donde tenemos las redes volvemos 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 hasta acá una vez que llegamos acá ponemos omitir continuar aceptar y continuar más aceptar omitir 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 ahora no y ahora no ahora no ahora no siguiente y listo y con eso ya ingresamos al teléfono nos puso acá las propagandas de lo que estuvimos abriendo pero no hace falta tocar nada ahí una vez que estamos acá en la pantalla principal buscamos configuración vamos a ir a sistema opción de restablecimiento borrar todos los datos borrar todos los datos borrar todos los datos borrar todos los datos y ahora se va a poner como de fábrica vamos a pausar hasta que termine de reiniciar una vez que vuelve a arrancar tratamos comenzar y ya ven acá en el rincón superior izquierdo no está más el candadito omitimos podemos omitir la red continuar aceptar y continuar siguiente más aceptar omitir omitir ahora no y ahora no ahora no y ahora no siguiente siguiente y listo y con esto ya nos queda desbloqueado nuestro G52 les voy a mostrar G52 con Android 12 y seguridad del 1º de septiembre del 23 como les había dicho al principio y con eso terminamos si les gustó el video denle like no olviden suscribirse al canal tocar la campanita para saber cuando hay nuevos videos si nos quieren buscar arroba tecnoreciclado si quieren colaborar con el canal toquen el corazoncito que es el gracias y nos vemos en la próxima chau